Qué bueno, entonces una vez que acabas tu segundo camino, que era el de, se me ha ido ahora el nombre de la cabeza, de psicología clínica, ¿cómo decidiste dar el salto a la tecnología? Algo que en principio no tiene nada que ver, ¿no? Sí, a ver, yo desde muy chiquita, muy chiquita, lo de programar me flipaba, pero porque a mí me gusta contarlo, cuando yo tenía rollo 14 años, alguna cosita así, tuve internet por primera vez en casa, soy más mayor de lo que parezco, así que eso fue hace mucho tiempo, y descubrí lo típico mirando los programas que mi padre tenía en el ordenador, porque era el ordenador de la familia, vi un programa que se llamaba Frontpage, ¿no? Y ponía, para hacer página web, y yo dije, hostia, y dije, espera, 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 que la página web la hace la gente, en plan, claro, hay alguien que lo hace, pero yo, para mí era algo que solo podía hacer, digamos, una empresa o algo, tú en tu casa te ibas a poder poner a hacer una página web que cualquiera de internet iba a poder entrar a mi oferta, era mágico, y dije, guau, voy a hacer una página web, claro, tenía 14 años, ¿de qué la hice? Pues acababa de salir la, no, todavía no había salido la peli de Harry Potter, me habían leído un libro, dije, voy a hacerlo del libro de Harry Potter, entonces me hice una página web de Harry Potter, pues porque era fácil el contenido, el contenido me daba igual, yo no lo que querían hacer era la página web, la hice hasta con Asp, o sea, era Asp, la alojé en Likus, la redireccioné con el .tk, y era potenweb.tk. Hay gente que ha entrado que, o sea, que la recordaba de su momento, porque es verdad que tuve un mogollón de gente, y ya te digo, fue como una aventura para mí, y desde entonces fue tipo, esto me flipa, pero lo hacía en mi tiempo libre. Claro, como un hobby, claro, no pensé, soy desarrolladora, yo aprendí eso, luego un amigo que acababa de terminar el FP este de que te dan programación Java, aplicaciones multiplataforma, creo que se llamaba, me pasó los apuntes de Java, tal cual, en plan, toma, esto es Java. Y dije, hostia, qué guapo, con esto puedo hacer más cosas que con Front, que es lo que yo hacía, henderme CSS y Asp. Me gustó muchísimo, me hice el curso yo misma en mi casa con los apuntes del FP, y me flipó. Y claro, vino un tercer momento, donde un amigo que era ingeniero informático allí en Granada, me dijo, joder Rocío, ¿y a ti no te gustaría hacer videojuegos? Y le dije, hostia, ¿cómo que los videojuegos de la gente en su casa? Que esto también te pagas de mi casa. Y me dice, ¿tú sabes Java, no? Y le digo, sí, Java sí sé, porque habíamos hablado del tema. Y me dice, coño, pues si tú usas C Sharp, que son primos y hermanos. Y dije, ah, digo, pues perfecto. Y ya ese verano, que eso fue ya un par de años antes que dedicarme profesionalmente, pues ya me metí con C Sharp, Mue, Apiñón, Unity, y no me atrevía a echar currículums, hasta que mi novia por aquel momento, que había estudiado psicología conmigo en Granada, empezó a trabajar de programadora haciendo chatbots. Y dije, espera, que sin haber estudiado ingeniería, ¿puede ser programadora? En plan, esto es algo que a mí no me cabía en la cabeza. Y dice, sí, sí, tú echa currículums. En primer currículum, pues me cogieron de desarrolladora Java. Qué bueno, además en Indra comentábamos antes. La tos de compañera, de hecho. O sea, entramos además cada una en un departamento con un proceso de selección diferente. Pero sí, ahí acabamos la tos. Yo recuerdo que cuando entré, porque mi primer empleo también fue en Indra, lo de la titulitis estaba ahí, así que debía de ser unos años después o algo así, porque... Creo que es que simplemente les hacía muchísima falta. Coincidió, ¿no?, que encajaba. Yo creo que pilló en una época de, de verdad tenemos un problema de falta de juniors. Y le venía mejor pillar en plan todo el mundo que tuviera pinta que podía programar y luego hacer el cribado, digamos, a posteriori. De hecho, creo que fue cuando empezaron a tener también los cursos estos de la propia empresa que formaban a gente para luego incorporarlo directamente a la empresa sin formación serenia ni nada. Así que yo creo que simplemente pillé un buen momento. Pille cuando estaba ahí en el hueco. Qué bueno. Y tú que lo has estudiado por tu cuenta, ¿qué recomendarías a la gente que quiere empezar? Lo primero, si recomiendas hacerlo por tu cuenta o buscar algo más estructurado. No puedo dar ese... Porque yo nunca he estudiado nada de estructurado. Y de hecho yo creo que soy del tipo de persona que el conocimiento cuando le viene muy estructurado no le funciona. Yo no soy capaz de adaptarme al ritmo de la persona que me está enseñando. Ya sea porque yo quiero ir más lento o más rápido en cualquier cosa, pero no soy capaz. Yo creo que simplemente es que hay gente que si lo intenta hacer por su cuenta picando de aquí a allá no encuentra la motivación, no es capaz y que alguien se lo presente de manera ordenada con un ritmo, le viene genial. Y hay gente que de verdad es como muy cool and cute y necesita mirar esto, profundizar en esto otro, investigar algo que ha visto que no conoce de aquí. Entonces yo soy de ese tipo de persona. Entonces yo lo que hice fue, literalmente me tragaban los tutoriales de YouTube, tal cual. Según venían. Como si fuera la lista de Netflix cuando lo dejas en automático y te tragan la serie entera. Pero yo a mí lo veía como quien lo deja de fondo. Porque yo mientras estaba desarrollando, estaba haciendo eso, leyendo la documentación y haciendo como pruebas yo misma, porque era la manera que tenía yo de aprender. Así que mi consejo es aprender como más cómodo, cómoda esté esa persona. Si no te agobies por estar saltándote una clase, o sea, en plan saltándote me refiero a avanzando en un temario. No te agobies por quedarte atascado en un sitio y querer profundizar por otro lado de manera autónoma. Ve haciendo lo que vas te motive, porque lo importante es mantener la motivación. Y la mejor manera es estar haciendo lo que te apetece. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa también un poco que sí que cuando quiero aprender algo nuevo, intento hacerlo con algo estructurado, pero de repente veo, uy, ¿cómo se hará esto? Ya me salto a otra cosa y me pierdo. Soy el mismo tipo de persona. Pero he visto que hay muchísima variabilidad. Entonces lo mejor es no agobiarse y encontrar lo que más te apetezca. ¡Gracias!